El sol juega en el brillo del pedregal y prendido a la magia de los caminos de la rieroba, de la rieroba. Es bandera de niebla su poncho al viento, lo saludan las flautas del pajona y guapeando en la senda por esos cerros el arrieroba, el arrieroba. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda, las penas y las vaquitas se van por la misma senda, las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas, las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Un degüello de soles muestra la tarde, se han dormido las luces del pedregal y animando a la tropa dale, que dale, que la rieroba, que la rieroba. A mala y a la noche traiga recuerdos, que hagan menos pesada la soledad, como sombra en la sombra por esos cerros, el arrieroba, el arrieroba. y si para. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda, las penas y las vaquitas se van por la misma senda, Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas, las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Y prendido a la magia de los caminos, en la rieroba, en la rieroba. ¡Gracias!